Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a mi canal. Soy David Scorch y vamos a comenzar en este vídeo con una pregunta. ¿Quién de vosotros sabe cómo se calculan las trayectorias de, por ejemplo, una sonda entre planetas o dentro de un sistema solar? Me parece que no hay mucha gente, este señor aquí, que está muy interesado en responder a la pregunta, pero la realidad es que es una pregunta realmente importante y que muchos de vosotros que estáis interesados en física, pues os preguntáis. Por ejemplo, fijémonos aquí, creo que este era el Voyager 2, me parece, la precisión con la que se tuvo que calcular el lanzamiento de la sonda desde la Tierra. Aquí vemos a la Tierra que está girando de color azulito. Supongo que esto será Tierra, Marte, Venus, Saturno, Júpiter, bueno, los planetas del sistema solar. Y lo interesante es que, fijaos, que la trayectoria se calculó perfectamente para alinear el paso de las sondas y aprovechar ese impulso que la gravitación de cada uno de los planetas introducía. Fijaos, ¿veis? Aquí. Después en este. Y después nos vamos dirigiendo a este, donde se vuelve a tomar un impulso. Y al final, como vosotros sabéis, acaba saliéndose de nuestro sistema solar y ahora, pues es uno de los objetos estelares, ¿no? Básicamente está en el espacio exterior viajando y enviando información. Entonces la cuestión es cómo somos capaces de predecir estas trayectorias y con toda precisión. Esto es lo que vamos a resolver hoy. Y es muy importante, es muy importante esta precisión porque, si os fijáis, no sólo tenemos que enviar las sondas, por ejemplo, pues fuera del planeta, fuera del sistema solar, para aprovechar para sacar las fotografías de los planetas, sino que también enviamos sondas e incluso rovers, las maquinitas que están sacando las fotos en el planeta Marte, con una precisión exquisita. En algunos casos las sondas no entran en una órbita estable en el planeta, pero en otros casos, en Mars Express, por ejemplo, pues sí que acaban en una órbita más estable. Entonces, esto no es que se haga al azar, que se envíen las sondas al planeta y ya está. Tenemos que calcular con mucha precisión las trayectorias de estos objetos para que vayan donde queramos. Y bueno, pues esto es básicamente, se lo debemos, y a esta clase de hoy, ¿no? A la potencia del principio de acción estacionaria, que vamos a utilizar este principio para calcular este tipo de trayectorias. Y esto se lo debemos a dos matemáticos muy importantes, a Euler, Euler o Euler, como queráis llamarle, que está aquí, y también a Lagrange, porque ellos desarrollaron una metodología que se llama el principio de acción estacionaria, del cual pues hablamos en el curso de relatividad especial y también en el curso de física post-newtoniana, y desarrollaron este sistema, que no me voy a entretener demasiado en explicarlo, pero que básicamente, a partir de unas características conservadas de un sistema físico, podemos derivar las ecuaciones dinámicas y cinemáticas más, digamos, estacionarias, más mínimas, los trayectos de menor energía, los trayectos de menor distancia, aplicando la ecuación de Euler. Y con esto hablamos con un poco más de detalle en el curso de relatividad especial de Einstein, en 20 minutos, que tenéis disponible en mi canal. Os voy a dejar un enlace, tanto a la lección como al curso, en los comentarios, y también os lo voy a dejar al final del vídeo, donde hablamos de las bases matemáticas, de una manera muy sencilla, del principio de acción estacionaria. Y hablamos de lo que es una función lagrangiana y un hamiltoniano. En esta lección yo supongo que sabéis qué son las funciones lagrangianas, por ejemplo. Esta lección es realmente un anexo al curso de física post-newtoniana, aunque a fecha de hoy todavía no hemos dado las lecciones pertinentes sobre el principio de acción estacionaria, pero estoy trabajando en ello. Y esta lección he decidido hacerla ahora para resolver una duda de Alfredo, que es muy activo en el canal y que he visto varias veces, que proporcionara demostraciones prácticas del principio de acción. De manera insatisfactoria lo hice, hasta que me sugirió cómo se haría para calcular trayectorias, por ejemplo, interplanetarias. Y al principio era muy reticente a ello porque, como ya veremos, no es una cosa sencilla, pero al final creo que tenía razón Alfredo y que merece la pena hablar sobre este tema. Y la manera de resolver estos problemas las van a entender muy bien los informáticos, porque los cálculos que hay que realizar no es que obtengamos una sola ecuación, sino que vamos a obtener una serie de ecuaciones que la manera más fácil de poder resolver es simplemente metiéndolas en un ordenador y generar unos algoritmos que nos den las soluciones, ya sea directamente o con aproximaciones. Entonces los informáticos muy probablemente entiendan bien, cuando vean esta lección, qué es lo que tenemos que hacer. Aprovecho para invitaros a suscribiros al canal pinchando aquí, si os interesan estos temas, claro. Pues este es nuestro sistema planetario en el cual queremos construir una función lagranguiana que nos describa las energías que están funcionando sobre la trayectoria de nuestra nave. Y en primer lugar, bueno, pues tenemos al Sol, a la Tierra, a Marte y a Júpiter. Y el objetivo es que una vez que obtengamos una función lagranguiana, una función que nos va a codificar las energías a las cuales está sometida la nave durante su trayecto, entonces esa función hay que minimizarla y los resultados van a ser diferentes trayectorias que van a tener, digamos, la menor energía y que nos van a indicar las trayectorias que van a seguir las naves en nuestro sistema planetario. La resolución de estas ecuaciones van a depender de las condiciones iniciales en las cuales soltemos a nuestra sonda, por ejemplo, podemos elegir un momento, es decir, una velocidad inicial y una orientación de este vector de momento, una orientación específica para nuestra sonda. Y esto lo que va a hacer es que nos va a dirigir a una ruta, por ejemplo, de este estilo, siempre y cuando no tengamos un medio de propulsión en nuestra sonda. Simplemente lo que hacemos es aprovechar la gravitación de los planetas y de manera natural nuestra sonda va a seguir esta trayectoria. También podríamos elegir esta otra orientación inicial para el lanzamiento y tendríamos a su vez esta nueva trayectoria. Imaginémonos ahora que utilizamos esta orientación de lanzamiento. Pues muy bien, esto podría implicar una trayectoria que se acercara a Júpiter y, por ejemplo, estableciera una órbita estacionaria alrededor del planeta. Y, como veis, las condiciones iniciales en las que nosotros lancemos esta sonda son las que van a determinar el camino que va a llevar la sonda. Y para poder dirigir la sonda a la zona del sistema solar que nosotros queramos, necesitamos incorporar esas ecuaciones en un programa de ordenador y entonces correr varias simulaciones. ¿Qué coordenadas vamos a utilizar? Eso es lo primero de todo. Pues bueno, tenemos aquí a nuestra nave espacial, que es el objeto que se va a mover, y aquí tenemos al Sol. Y vamos a elegir el Sol como nuestro centro de coordenadas, nuestro cero. Y vamos a definir las trayectorias en un plano. Nos vamos a imaginar que vamos a seguir trayectorias en el plano del sistema solar, que, como sabéis, es casi todos los planetas, etc., rotan y se mueven en un plano. Bueno, de todos modos, si quisiéramos complicarlo un poquito más, entonces podríamos hacerlo en tres dimensiones añadiendo otra dimensión. Pero, en primer lugar, la primera coordenada va a ser una coordenada radial, una coordenada de distancia entre el Sol y nuestra nave. Y la vamos a llamar R de color amarillo. Y vamos a elegir, por ejemplo, esta horizontal. Podemos hacerlo cualquier tipo de... O podríamos haber elegido otra horizontal. Pero vamos a elegir esta línea horizontal para dar otra coordenada de posición de nuestra nave, que va a ser una posición de un ángulo acimutal, que vamos a llamar Fi, que lo tenemos aquí. Así que la posición de nuestra nave va a estar denominada, va a estar caracterizada por un radio R y por una posición angular con respecto a esta horizontal que pasa por el Sol. Esto es lo primero que tenemos que tener claro. Bueno, ¿y qué energías participan en nuestro sistema? Recordemos que la energía, como ya hemos visto en este curso de física post-newtoniana, es una cantidad que se conserva en un sistema físico que no está sometido a fuerzas externas. Entonces, si podemos obtener las energías que están actuando sobre nuestra nave espacial aquí, ya sea la energía que lleva la propia nave, como las energías potenciales gravitatorias de los planetas, podemos aunar estas energías en una función, que se llama función Lagrangiana, como veremos también en el curso, y esta función nos codifica la energía del sistema que se conserva. Y lo que haremos a partir de esa función es minimizarla para poder derivar las ecuaciones que nos muestran el trayecto de la nave a lo largo de nuestro sistema planetario con unos trayectos de menor energía. En primer lugar, tenemos la energía cinética que lleva la propia nave. También tenemos la energía potencial que ejerce el Sol sobre la nave y que es dependiente de la distancia comprendida entre el Sol y la nave. Tenemos también la energía potencial de la Tierra que actúa sobre la nave, pero esta vez a una distancia que vamos a llamar B. La energía potencial de Marte, en este caso, en este ejemplo, que se ejerce a lo largo de una distancia que vamos a llamar D. Y la energía, finalmente, del planeta Júpiter, la energía potencial gravitatoria que ejerce sobre la nave y que va a ser dependiente de su distancia, de una distancia que vamos a llamar J. Entonces, la Lagrangiana, que es la función que nos codifica esas cantidades conservadas, en este caso, la energía que vamos a imponer que se conserve en el sistema, es esta. La suma de la energía cinética más las sumas de las energías potenciales gravitatorias. Para aquellos de vosotros que sepáis un poquito más de física post-newtoniana y tengáis experiencia con el principio de acción estacionaria, sabréis que la energía potencial gravitatoria tiene signo negativo, pero que en las Lagrangianas no se suma la energía potencial, sino que se le pone un signo negativo por delante y por eso vamos a dejar aquí un signo positivo. Esto ya lo explicaremos en el curso con más detalle. Simplemente quedaos con la idea de que esta función nos codifica las características que se conservan, que son energía cinética, energía potencial del Sol, energía potencial de la Tierra, energía potencial de Marte y energía potencial de Júpiter. Y bueno, vemos aquí a nuestra nave caracterizada su posición por una posición radial y por una posición angular. Y lo que nosotros necesitamos averiguar es qué ecuación nos va a dar la posición de la nave tanto en la coordenada radial como en la coordenada angular con respecto al tiempo. Pues muy bien, lo primero que vamos a hacer es sustituir la energía cinética, incluir la energía cinética de la nave, que es la masa por la velocidad lineal de la nave, que esta vez vamos a hacer que esta velocidad lineal aquí sea en la coordenada R. Aquí podríamos haber utilizado la notación de la física post-newtoniana poniendo una R con un puntito arriba para denotar la derivada del radio con el tiempo, que sería la velocidad en la posición radial con el tiempo, al cuadrado. Pues bueno, la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, pero también tenemos que contar que hay una energía cinética de la nave que se va a derivar de cambios en la posición angular. ¿De acuerdo? Va a tener una velocidad angular, una velocidad de cambio en la coordenada. Pero esta velocidad angular en la lagrangiana, para que tenga unidades de energía, la tenemos que transformar esta velocidad angular. Por eso ponemos aquí el ángulo phi con un punto encima. Es la derivada de phi con el tiempo. Es una manera resumida de indicar la velocidad de phi al cuadrado. Hay que multiplicarla por el radio al cuadrado. Y así transformamos esta velocidad angular en velocidad lineal, que después multiplicada con la masa y dividido entre dos nos da la energía cinética, masa por velocidad al cuadrado dividido entre dos, que tiene la nave. Esta es la energía cinética y nos falta poner las energías potenciales. ¿Y qué energías participan en las trayectorias que va a seguir la nave? Pues son energías exclusivamente gravitatorias, de las fuerzas ejercidas por la gravitación de los planetas. Y aquí tenemos al Sol, a Marte, a la Tierra y a Júpiter. Y aquí tenemos a nuestra nave espacial, que va a estar sometida a la gravitación de estos planetas en su viaje interplanetario. Y como bien sabéis, pues tenemos una energía potencial procedente del Sol gravitatoria, que es igual a menos la masa de la nave, la masa del Sol, la constante de gravitación universal y la distancia que separa el Sol de la nave, que es la distancia de coordenadas R. Lo mismo podemos decir de la Tierra, pero esta vez la distancia de separación la vamos a llamar E. Y además tiene una particularidad, que la distancia de la Tierra a la nave también va a variar debido al movimiento de traslación de la Tierra, el movimiento orbital de la Tierra alrededor del Sol. Y va a también ser dependiente la energía potencial de la masa de la Tierra. Y lo indicamos aquí con una M y con un subíndice E de Earth. Lo mismo sucede con Marte. Marte va a ejercer una fuerza, una energía potencial gravitatoria, que va a ser dependiente de la distancia de Marte a la nave, que vamos a llamar D, y también de la masa de Marte, como veis aquí, con un subíndice M. Y finalmente con Júpiter lo mismo, llamado a la distancia J de Júpiter, y a la masa de Júpiter como M con un subíndice J. Y aquí lo importante es que las distancias de J y E van a ser funciones de la posición de los planetas que va a cambiar con el tiempo. Estas distancias van a ser funciones muy complejas, muy complejas como vamos a ver en esta lección, que van a depender de la velocidad angular de los planetas a lo largo del tiempo. Vamos a completar la guiana. Pues bueno, tenemos aquí las energías cinéticas y sumamos las energías potenciales, la del Sol, la de la Tierra, la de Marte y la de Júpiter, cada una con sus distancias. Las soluciones a todo problema donde apliquemos el principio de acción estacionaria, en este caso es una solución por coordenada. Así que tendremos dos ecuaciones como solución. Y son dos ecuaciones que provienen de resolver la ecuación de Euler-Lagrange, que básicamente es lo siguiente. Tenemos que derivar toda esta función con una derivada parcial por cada una de las coordenadas. X con un y latina arriba indica que X1 es la primera coordenada, en este caso será el radio. X con un superíndice 2 nos indica la segunda coordenada que nuestro problema es una coordenada angular phi. Y cuando tengamos esta derivada hay que igualarla a la derivada parcial también. de toda la ecuación con respecto a las velocidades en las coordenadas. Por eso ponemos esta X con un puntito aquí. Aunque deberíamos poner una y latina yo creo que lo pondré más tarde. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que derivar con respecto a la velocidad radial, esta V que he puesto aquí al cuadrado, ¿no? Y después el resultado hay que derivarlo con respecto al tiempo. Y lo mismo tenemos que hacer cuando hagamos con la coordenada angular phi. ¿De acuerdo? La derivada parcial con respecto a phi, la derivada parcial con respecto a la velocidad en la coordenada phi. El phi con el puntito. Y estas son las soluciones que parecen muy sencillo a nuestro problema. Nuestras trayectorias van a estar dadas por estas dos ecuaciones. Una ecuación primera, primero restringida a la coordenada phi y una ecuación restringida a la coordenada r. Como veis, la derivada en r, la coordenada r, la derivada de la velocidad en la coordenada radial, que aquí lo he llamado v. ¿Vale? Y lo mismo, la derivada en phi, la derivada con respecto a la velocidad en la coordenada phi. Resolvamos estas dos ecuaciones. Bueno, pues vamos a obtener la primera ecuación conjugada a la primera coordenada, la coordenada radial r. Y lo que tenemos que hacer es aplicar, pues, lo que hemos dicho antes, la derivada parcial de la función de energías con respecto al radio e igualarlo a la derivada parcial de la función con respecto a la velocidad en la coordenada r con el punto que he llamado v. únicamente para indicar que es una velocidad lineal. Y después, después de esta derivada, que es una derivada parcial, hay que hacer una derivada total con respecto al tiempo. Y tenemos, bueno, pues toda esta ecuación y vamos a comenzar con la parte de la derecha, a derivar la lagrangiana con respecto a r. Y aquí tenemos que derivar todas las cosas que tengan r o una dependencia de r. ¿Y qué implica esto? Pues fijaos, esto de aquí nos va a dar cero porque r no... Sé que esto es r', pero es diferente. No r' r con un puntito, pero es una velocidad, es diferente. Esto nos va a dar cero. Esto, sin embargo, es susceptible de la derivación porque tiene una r. Esto también. Y esto también porque esta va a ser una función compleja e que va a contener muchas r's dentro, aunque aquí no la estamos indicando todavía porque no sabemos cuál es la expresión específica de estas distancias. La distancia de Marte a la nave, la de la Tierra a la nave, Marte a la nave y Júpiter a la nave. Esa es la función. Y lo primero que hacemos es, pues bueno, pues vamos a derivar la función lagrangiana con respecto al radio y este es el resultado. Yo os tengo que decir que yo me puedo equivocar. Estoy haciendo estas presentaciones mientras voy haciendo el vídeo. Entonces puedo equivocarme. Así que si queréis podéis hacer las derivadas vosotros por vuestra cuenta. Y esto nos da cero. La derivada de esta expresión, el 2 sale fuera, se simplifica con este 2. Nos queda masa, radio, por la velocidad angular al cuadrado. ¿De acuerdo? Y esto es muy importante porque nos aparece un término muy importante. Esto de aquí es r al cuadrado con un menos por delante, es la derivada de 1 entre r, por la masa, masa del Sol y la constante g. Y fijaos, esta es la fuerza total que ejerce el Sol al planeta. Es la fuerza normal y corriente newtoniana de toda la vida con un r al cuadrado aquí. Y esta sería la fuerza ejercida por la Tierra, la fuerza total, con este al cuadrado, pero está corregida con la derivada parcial en el radio de la propia distancia, porque esto es una función del radio. Esto de aquí es una derivación en cadena. Primero derivamos la función principal, que es esto, y después lo multiplicamos por la derivada del argumento del cual depende la función principal, que va a ser la expresión específica que tenga la distancia e, que va a incluir muchas r. Y aquí, por simplificación, pues lo ponemos de esta manera. Esto de aquí volvemos a tener lo mismo, es la fuerza total que ejerce Marte, multiplicada por la derivada por los cambios en posición de Marte a la nave con respecto al cambio en la coordenada radial. Y esto es la influencia de la fuerza gravitatoria de Júpiter también multiplicada por estas funciones derivadas. La inclusión en la resolución de esta ecuación de la derivada en el tiempo de la coordenada angular de nuestra nave, es decir, de la velocidad angular de nuestra nave, hace que una ecuación que en teoría debería ser lineal, ahora sea una ecuación no lineal que depende también de los valores de las otras coordenadas y de los cambios de esa coordenada con respecto a uno de los parámetros, el tiempo, y esto complica mucho la resolución de este tipo de ecuaciones. ¿Vale? A continuación, pues tenemos que igualar todo este resultado a la derivada de la Lagrangiana con respecto esta vez a la velocidad y después hacer la derivada en el tiempo. Antes de nada, esto lo simplifico para que veáis que sustituyo lo que antes teníamos MMGR cuadrado como la fuerza total que ejerce el Sol, aquí la fuerza total que ejerce la Tierra multiplicada por este factor de corrección, la fuerza total de Marte multiplicada por este factorcito de corrección que viene debido a que las distancias planeta-nave son dependientes de la coordenada radial y aquí lo mismo la fuerza total de Júpiter por esta corrección. Esto es esto y ahora vamos a derivar esto con respecto a la velocidad y después con respecto a la velocidad y si no me he equivocado esto nos va a dar cero porque no hay V por ningún sitio esto tampoco 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 y tampoco lo único que va a ser susceptible de esa derivación es M velocidad al cuadrado dividido entre 2 el 2 sale fuera elimina este 2 en el denominador nos queda masa por velocidad que es esto y después lo derivamos con el tiempo la velocidad derivada con el tiempo es aceleración y lo ponemos de esta manera con la notación simplificada de Newton que se utiliza en física post-newtoniana donde ponemos la coordenada y dos puntitos arriba que implica la diferenciación doble con el tiempo es decir esto es masa por aceleración masa por la aceleración en el radio la aceleración que nos nos que está sometida a la nave en la coordenada radial y esto va a ser igual a todo esto y esta es la primera de las ecuaciones que significa esta ecuación si tenemos a la nave aquí pues la nave se va a mover imaginémonos que no se está propulsando hay que tener en cuenta que estas trayectorias se calculan si no tenemos una propulsión en la nave que modifique su trayectoria estamos hablando de lanzar una sonda desde la tierra y que siga una trayectoria predeterminada para llegar donde nosotros queramos donde metemos ese momento inicial con esa orientación y esa velocidad inicial pero la idea es que nuestro objeto va a estar sometido a una aceleración r con dos puntos y bueno simplificar pues lo que he hecho es poner la ecuación únicamente considerando Marte y la fuerza del Sol solo para explicar qué significan esos términos entonces primero como tenemos en la solución la fuerza gravitatoria del Sol porque es el Sol el que estamos utilizando para establecer la coordenada r por eso tenemos la r pues bueno toda la fuerza gravitatoria del Sol está tirando hacia atrás de nuestra nave pero tenemos aquí a Marte que está perturbando la trayectoria de nuestra nave por gravitación con la fuerza gravitatoria de Marte que tira hacia donde esté Marte pero si veis aquí no tenemos la fuerza total de la gravitación de Marte sino que está multiplicada por un factor de corrección que es la derivada parcial con respecto al radio de la distancia de y esto lo que significa es que la fuerza de Marte multiplicada por esta corrección nos va a dar la proyección de la fuerza total de Marte sobre la coordenada en la que estamos resolviendo nuestra ecuación como estamos resolviendo una ecuación conjugada a la coordenada del radio eso implica que esta operación nos va a dar el componente de la fuerza de Marte que está actuando en la coordenada radial y eso es lo que significa estas expresiones que obtenemos aquí para cada uno de los planetas si tenemos Marte tendríamos que añadir también el resto así que nos queda averiguar la función de la distancia D ¿por qué? porque bueno pues estamos trabajando con coordenadas radiales y el ángulo acimutal pero D es una función que va a depender de la posición de la nave de la velocidad de Marte y de la orientación de Marte y de la nave con respecto al Sol y podemos definir la posición la posición de Marte con respecto al Sol lo vamos a llamar R con un subíndice M la distancia de Marte con respecto al Sol y su posición angular con respecto al sistema de coordenadas que estamos utilizando pues va a ser este ángulo alfa de color azulito y con un subíndice M de Marte y es el ángulo que separa la distancia el vector que conecta el Sol con Marte con respecto a la horizontal que hemos elegido en nuestro sistema de referencia y aquí tenemos la posición angular de nuestra nave Phi que es esta de aquí pues bien fijaos el vector que conecta el Sol con la nave esta R con esta flechita es igual a la suma del vector que conecta el Sol con Marte y el vector que conecta Marte con nuestra nave por eso tenemos estas flechitas R amarillo con la flecha es igual a R roja M con la flecha más D con la flechita y esto lo podemos convertir en cantidades numéricas en primer lugar despejamos nuestro vector D y lo que queremos averiguar es el tamaño de D ¿de acuerdo? a que es igual D aquí lo tenemos como un vector que es igual al vector R amarillo menos el vector R rojo de Marte y no me voy a tener mucho en explicaros cómo se hace es muy sencillito es básicamente multiplicación de vectores se multiplica R consigo mismo o el vector D consigo mismo y nos da que la distancia de al cuadrado pero ya no como vector sino como distancia es igual al cuadrado de la distancia de Marte con respecto al Sol más el cuadrado de la distancia de nuestra nave con respecto al Sol menos el doble producto de la distancia radial de Marte por la distancia de la nave por el coseno del ángulo que forman los vectores R rojo y R amarillo es decir el coseno de este ángulo pero este ángulo es igual al ángulo azulito menos el ángulo amarillito el ángulo fin por lo tanto el coseno de este ángulo va a ser el coseno de alfa M menos el ángulo phi y fijaos ya tenemos aquí una expresión que nos conecta al cuadrado de la distancia D que contiene sólo valores basados en nuestro sistema de referencia la posición radial amarilla el ángulo phi y luego tenemos otros ángulos que son independientes de nuestro sistema vamos a tener la posición angular de Marte que además va a cambiar con el tiempo y la distancia de Marte al Sol que en estos casos la vamos a considerar constante de acuerdo por simplificar así que consideramos que la distancia de Marte al Sol es constante de manera aproximada la posición angular de Marte pues va a cambiar ¿por qué? pues porque va a tener un movimiento de traslación alrededor del Sol es evidente la posición de Marte la posición angular de Marte podemos darla de esta manera como una posición angular inicial en el momento en el que nosotros estamos lanzando el cohete ese es el ángulo inicial más la velocidad angular de Marte con el tiempo la velocidad angular de Marte con el tiempo lo sabemos aquí lo vamos a simplificar haciendo que sea constante ya sabemos que no es constante conocemos las fórmulas de las órbitas de Marte conocemos la posición de Marte con lo cual podríamos poner una ecuación un poquito más acertada que esta más precisa quizás aunque no es necesario al menos para el ejercicio que estamos haciendo y esto multiplicado con el tiempo es la velocidad angular de Marte con el tiempo más la posición donde inicialmente estaba Marte y eso es la posición de Marte así que lo que hacemos es incluir esa expresión aquí en el coseno aquí teníamos el coseno de la posición de Marte el coseno de este ángulo vale que lo hemos sustituido por el ángulo la posición de Marte la posición alfa m de Marte en el momento inicial cuando lanzamos el cohete cuando comenzamos con el problema más la velocidad angular de Marte por el tiempo menos fi y ya tenemos la expresión para d cuadrado recordemos que la contribución de Marte a la solución era esta esta aquí teníamos el d cuadrado abajo y aquí la derivada del d con respecto al radio por lo tanto este d cuadrado ya con esta expresión ya la podríamos sustituir directamente en nuestra solución inicial que es compleja veis esto en informática tendríamos una función que calcularíamos y después el valor se metería aquí de acuerdo más que construir una ecuación con todos los valores metidos en una sola línea la derivada de la distancia d con respecto al radio la derivada parcial pues es bastante complicada de acuerdo habría que hacer la raíz cuadrada de todo esto para tener d y después hacer la derivación y como podéis imaginaros pues es un poquito no es difícil es un poquito liosa yo creo que no me he equivocado y es igual a todo esto aquí un 2 una raíz cuadrada con todo esto metido 2r menos 2rm coseno de todo esto entonces dentro de nuestra solución tendríamos que sustituir este d cuadrado por esta solución y esta derivada del radio de d de la distancia de Marte por todo esto y como veis ya es una función dependiente del tiempo y dependiente del radio así que tenemos unos parámetros iniciales para nuestro algoritmo estoy poniendo como un ejemplo el efecto que causa Marte sobre nuestra nave vale y tenemos que introducir dentro de nuestras ecuaciones los parámetros iniciales que son la posición inicial de Marte cuando comenzamos a calcular nuestra trayectoria y la velocidad angular de Marte y la solución pues va a ser una cosa así menos m g por la masa de Marte por una función que va a ser dependiente de la posición inicial de Marte de la velocidad angular de Marte y del tiempo que es todo todas esas ecuaciones que os he enseñado antes que son horrorosas nuestra ecuación final va a tener varias condiciones iniciales porque tenemos que hacer todo esto también con la Tierra dando un ángulo inicial de posición si lanzamos evidentemente el cohete desde la Tierra pues era cero y tenemos la velocidad angular de la Tierra porque también se va a mover de Marte lo mismo ya lo hemos hecho y de Júpiter pues tendríamos lo mismo una posición inicial de Júpiter angular y una velocidad angular de Júpiter y calcularemos la trayectoria en la cortada radial de esta manera con toda la influencia de los astros esta es la ecuación solución que esta es la solución será no necesitamos complicarlo más es así de sencilla solo que claro si dividimos es mejor dividir todo entre la masa de nuestra nave para tener una ecuación de aceleraciones la aceleración en la coordenada radial es igual a una aceleración una especie de aceleración asociada al ángulo una especie de aceleración no ser coriolis menos la aceleración que genera la fuerza gravitatoria del Sol y después las aceleraciones a las que contribuyen la Tierra Marte y Júpiter es así de sencilla la solución es una aceleración la aceleración la construcción de este estilo esta aceleración por ejemplo de Marte con la derivada en el radio de la distancia de pues contiene esta expresión con ese d al cuadrado y con la derivada de d con respecto al radio que es una cosa enorme enorme aquí por generalizarlo he puesto la distancia con un subíndice y indicando por ejemplo que y igual a 1 sería el Sol y igual a 2 sería la distancia de de la Tierra y igual a 3 sería la distancia de de Marte y igual a 4 sería la distancia de de Júpiter de acuerdo de esa manera generalizamos con la masa de cada uno de los planetas m con un subíndice y latín así que esta función representa las contribuciones de todos los planetas vale si lo hacemos como un sumatorio y bueno pues la esta distancia al cuadrado de cada uno de los objetos con respecto a la nave pues es una función compleja donde intervienen las posiciones iniciales angulares de cada planeta por eso ponemos una I ahí y las velocidades angulares de cada planeta y por eso ponemos un omega con una I aquí aparte de ser una función de tiempo y para averiguar la solución final pues tendríamos que integrar esta ecuación de aceleración dos veces con respecto al tiempo y esto nos daría la posición del planeta a lo largo de la trayectoria y del tiempo con una integración de AR todo esto que engloba todo esto aquí dentro con respecto al tiempo y como veis es francamente difícil ¿por qué? porque esta ecuación tiene también las coordenadas angulares mezcladas tiene unos cosenos metidos por ahí con el tiempo tiene unas funciones que también varían con el tiempo y la solución pues no es sencilla lo que sí podemos hacer es decir que va a tener una especie de una especie de ecuación de este estilo el espacio el radio la posición radial de la nave va a ser igual a la posición radial inicial de la nave que puede ser cero y así lo lanzamos desde ah no cero no porque sería la distancia de la tierra al sol ya veis la distancia r sub cero más la velocidad inicial de nuestra nave en la coordenada radial multiplicada por el tiempo más un medio de la aceleración en este caso la aceleración radial con el tiempo al cuadrado pero realmente no podemos utilizar esta ecuación así porque esta ecuación está derivada de las ecuaciones de newton considerando que la aceleración es constante y aquí evidentemente no podemos considerar que la aceleración es constante pero tendrá un aspecto un aspecto similar a esta ecuación ecuación que nos proporciona la trayectoria pues va a ser dependiente de las condiciones iniciales de nuestra nave de posición de velocidad inicial que serían los momentos que hemos visto por aquí y también de las posiciones angulares y velocidades de de órbita de cada planeta con respecto al sol en el momento inicial nos queda nos queda la segunda sección y es básicamente pues lo mismo aquí tenemos la función franguiana tendríamos que repetir la operación pero esta vez con las derivadas en phi y primero pues hacemos la derivada parcial en phi de acuerdo entonces este nos va a desaparecer y es una cosa pues muy muy sencilla este también nos va a desaparecer porque aunque veáis aquí phi es realmente la velocidad en la coordenada phi es una derivada de phi con el tiempo por lo tanto la derivada parcial con respecto a phi va a ser cero esto está fuera de acuerdo y obtendremos un resultado parecido al que habíamos obtenido antes a la fuerza gravitatoria total pero ya no del sol fijaos porque aquí no aparece phi claro el sol es nuestro origen de coordenadas por lo tanto esto va a ser cero cero y cero y nos queda la derivada de la tierra que es la fuerza que hace la tierra pero esta vez corregida por la derivada parcial de la distancia de la tierra a la nave con los cambios en ángulo como cambia la distancia con respecto al ángulo de la tierra de Marte y de Júpiter y básicamente estas correcciones son idénticas a lo que hemos visto anteriormente con el radio lo que nos dan es la proyección de esa aceleración de esa fuerza que genera cada planeta pero esta vez sobre la coordenada angular si hacemos esta derivada primero la derivada parcial de la lagranguiana con respecto a la velocidad del ángulo phi y después la derivada con el tiempo si no me he equivocado nos daría esto y de dónde viene esta expresión pues viene esto va a ser derivada cero y aquí de acuerdo esto no va a dar una derivación con respecto a phi punto esto tampoco 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 y tampoco pero esto sí y aquí hay un término pero aquí nos aparecen dos ¿por qué? porque si bien la primera derivada con respecto a la velocidad en phi va a ser el dos sale fuera se simplifica con el dos y nos queda masa radio al cuadrado por phi punto después hay que hacer una derivación total con respecto al tiempo ¿y qué pasa? que el radio que tenemos aquí un r cuadrado también nos va a cambiar con el tiempo por lo tanto hay que derivarlo también va a ser la derivación de un producto de dos funciones si no lo veis claro lo puedes hacer en el papel o lo puedo hacer yo mismo y lo que vamos a obtener es dos m r r punto phi punto más m r cuadrado y aquí tenemos la aceleración en la coordenada angular phi con dos puntitos esta es la ecuación de la aceleración pero fijaos que se nos ha introducido aquí un término súper extraño que tiene la velocidad en la coordenada radial y la velocidad en la coordenada cimutal y fijaos fijaos todo lo que estamos haciendo y aplicando exclusivamente la ecuación de Euler-Lagrange del principio de acción estacionaria no estamos pensando en absoluto nada ni cómo son las fuerzas ni nada simplemente aplicamos estas ecuaciones y obtenemos todas las complicaciones derivadas del cálculo de estas órbitas sin mayor esfuerzo pues bueno este resultado lo igualamos al resultado anterior que es la derivación con respecto a phi y nos da pues esto y esto implica que nuestra solución va a depender de la velocidad en la radial de la velocidad en la angular y por lo tanto tendremos una ecuación no lineal y si despejamos la aceleración en el ángulo phi la aceleración en nuestra posición angular de la nave pues va a ser igual a todo esto si no me he equivocado menos 2 r punto phi punto dividido r menos m r cuadrado e cuadrado g por la derivada de la longitud con respecto a la coordenada phi las distancias de la tierra nave Marte nave Júpiter nave y bueno ahora las derivadas son un poquito diferentes porque antes derivábamos con respecto al radio ahora hay que derivar con respecto al ángulo phi y vamos a resolverla mismo de antes vale y tenemos como por ejemplo Marte que la la distancia pues sigue siendo igual que lo que habíamos calculado anteriormente con el radio vale esa expresión con respecto a phi va a ser algo diferente y si no me he equivocado va a ser igual a todo esto de aquí la distancia de Marte al cuadrado la distancia de la nave al cuadrado menos 2 rm r con el coseno de todo esto como teníamos antes pero aquí en el numerador va a ser menos rm por el seno en vez de antes era un coseno ahora es un seno de todo esto pero bueno pues es una ecuación ya está esto se mete en el ordenador y nos va a dar un número la segunda ecuación nos queda de esta manera aquí tenemos la aceleración en el ángulo phi de acuerdo es igual a todo este rollo de ahí sabemos que las distancias responden a esta fórmula si y es igual a 1 va a ser el sol si es igual a 2 va a ser la distancia de la tierra este cuadrado si es igual a 3 va a ser la de Marte si es igual a 4 la de Júpiter bueno ya entendéis ¿no? un poquito así y nos da esta la derivada con respecto a phi pues nos da esta otra expresión y todo esto que tenéis aquí es nuestra solución ahora lo que tendríamos que hacer como antes para ver la posición del ángulo de la nave con respecto al tiempo pues es una doble integral con respecto al tiempo de todo esto todo esto que incorpora esto por aquí que incorpora esto por ahí así que volvemos a tener una aceleración angular que es esta y bueno pues esta es la solución a cómo se calculan todas estas trayectorias tan precisas de las ondas que se lanzan desde la tierra y que aprovechan la gravitación de los diferentes planetas para poder trazar una trayectoria previamente calculada y bueno lo primero que tenemos es en el ejemplo que hemos puesto la aceleración en la coordenada radial que es igual a todo esto de lo que ya hemos hablado con detalle durante la lección y lo podemos simplificar de esta manera añadiendo un sumatorio desde y latina igual a 1 hasta el número de planetas que estemos utilizando y de esa manera la ecuación es un poquito más atractiva visualmente y mucho más fácil después de introducir dentro de algoritmos en un ordenador si y es igual a 1 tendríamos la distancia del planeta 1 que sería la tierra a la nave la masa de la tierra y la derivada con respecto al radio de esa distancia de la masa de la tierra a la nave a esto habría que añadirle y igual a 2 con la influencia de Marte igual a 3 la de Júpiter etcétera etcétera y después tenemos también este otro término que hace que la ecuación pues tenga un fuerte componente no lineal también la segunda parte esta es la primera ecuación la segunda parte ya la hemos visto es de la aceleración en la coordenada angular que es todo 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 esto y lo podemos reescribir de una manera mucho más sencilla mucho más fácil de entender incluso de introducir en un programa informático donde pues tenemos esta vez otro sumatorio pero aquí si os fijáis comenzamos desde i igual a 2 porque recordad que la influencia del sol en la coordenada angular habíamos visto que era cero sobre la nave que no contribuye tenemos la fórmula de las distancias de las distancias de cada planeta a la nave que es todo esto de aquí que depende de las condiciones iniciales de la velocidad de orbital de cada planeta de las distancias a la nave de los planetas y luego tenemos pues las funciones que nos interesan de las derivadas con respecto al radio de esta distancia que hemos calculado así y lo mismo la derivada pero esta vez con respecto de la coordenada angular de las distancias que es todo esto si metemos estas ecuaciones dentro de un programa podemos utilizarlas para calcular esas trayectorias mediante distintas metodologías y que nos queda hacer pues bueno meterlo todo en un ordenador y sacar algún tipo de conclusión vale son ecuaciones no lineales dependientes de las condiciones iniciales del sistema también como ya hemos mencionado durante la presentación y podemos aplicar diversas técnicas matemáticas para resolverlo pues soluciones cuantitativas que eso es bastante sencillo o los ordenadores lo hacen o con simplificaciones mediante la teoría de la perturbación por ejemplo pues si Júpiter está muy lejos en la fórmula en los estadios iniciales apenas va a intervenir Júpiter pues Júpiter lo podemos quitar más o menos así es como tenemos que trabajar pero qué pasa si nos aproximamos al planeta porque estas trayectorias las hemos calculado en base a considerar que los planetas son masas puntuales pero esa no es la realidad la realidad es que tenemos un planeta como por ejemplo Marte que tiene una forma que no necesariamente es perfectamente esférica y queremos colocar diversas trayectorias ya sea orbitales alrededor del planeta o que pasan cerca del planeta y lanzan los rovers estos que están ahora sacando fotografías y para poder calcular todas estas trayectorias con la máxima precisión ahí ya tenemos que corregir la energía potencial de Marte y no considerar Marte como una masa puntual y lo que hacemos es utilizar una corrección a la energía potencial gravitatoria en este caso de Marte cuando nos aproximamos con nuestra sonda que es igual a la de toda la vida en la masa de Marte aquí faltaría multiplicar por la masa de la sonda multiplicado por g dividido de la distancia que nos separa Marte de la nave aquí representa otro tipo de distancias y esta energía potencial gravitatoria está corregida por algo que se llama el término dipolo y el término cuadrupolo que hacen referencia a la forma no perfectamente esférica y a las densidades no perfectamente homogéneas del planeta y que son necesarios incluir si queremos calcular órbitas con todo tipo de precisión esto es un término de energía potencial gravitatoria que tiene en cuenta la composición forma y densidad del planeta y si no sabéis de lo que estoy hablando todo esto lo podéis aprender en el mini curso que tengo de pozos y asimetrías gravitatorias que tenéis disponible en mi canal los voy a dejar un enlace al curso al final del vídeo y también en la descripción del vídeo donde os voy a poner también otros enlaces de interés para poder entender esta lección plenamente y bueno pues muchas gracias por vuestra atención espero que os haya gustado os invito a suscribiros a mi canal pinchando en el ratoncito aquí os dejo un enlace un enlace al curso de física post newtoniana y otro enlace a la lección del principio de acción estacionaria muchas gracias y hasta la siguiente lección os invito a suscribiros a suscribiros al canal un enlace un enlace Gracias.